Sonora Otra vez, otra vez, hermanos míos Sonora Hasta las seis ¡Esta! Ese chico es mío Mío, mío, mío Ese chico es mío T lo es mío, t na 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 Ese chico es mío Mío, mío, mío Ese chico es mío T? Me llaman a mano Y el chico es mío Y cuando nos abrazábamos nos dejábamos nos acabábamos sin la fe. ¡Eso es tu madre, te lo abrigo, te lo abrigo, te lo abrigo, te lo abrigo. Me he quedado sin un paro, me he quedado a mi mañana, cuando te lo abrigo. Ese es el chico y yo, miro, miro, ese es el chico y yo, y nada más. 3, 5, 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 6, 7, 8, 9, 9, 10 ¿Cómo están las chicas? ¿Cómo están las chicas de 15 años? Bienvenidos, bienvenidos esta noche, un placer estar con ustedes, llamadas a Milana, ingeniero.